Vecinos del poblado de Tepetzingo, pertenecientes al municipio de Emiliano Zapata, bloquearon la mañana de este martes los accesos a la cementera. Denunciaron daños en la Sierra Montenegro. En el sitio, los inconformes señalaron que ya se han derribado numerosos árboles en el sitio, además de que se quieren adueñar del Ojo de Agua, está quedando peor que desierto. Por su parte, en entrevista, el director de operaciones corporativas, Ignacio Machim Barrena Gutiérrez, señaló que las labores de Cementos Moctezuma se encuentran en riesgo de mantenerse el bloqueo de pobladores de Tepetzingo. Mire, para mí el acuerdo al que quiero llegar es tener una operación normal. Yo, todo lo que quiero es que la gente pueda entrar, salir y hacer su vida con libertad y con seguridad. ¿No? Creo que esto es bueno para todos, ¿no? Y esto es como tiene que ser. Vamos a ver, luego, Cementos Moctezuma tiene sus derechos, otra gente tendrá sus otros derechos, pero a mí lo que me preocupa enormemente en este momento es, primero, los derechos de los trabajadores y luego una situación que encuentro absolutamente injustificada, que es muy fácilmente tendiente a la violencia. Es decir, no entiendo, no entiendo por qué no me deja entrar en mi casa y salir de mi casa con normalidad. ¿Eparativamente cuántos días podrían seguir trabajando de esta manera? ¿O podrían llegar a calazar o a cerrar? No, eso es una pregunta especulativa. Normalmente, vamos a ver, yo creo que estas situaciones por principios no se deben mantener mucho tiempo. Al final tenemos un riesgo social, ¿no? Y para la empresa va a ser muchísimo más fácil en el fondo decir, mire, vamos a ver, si se quedan 300 personas sin trabajar o 400 o 500 o no sé cuántos, no sé qué, pues mire, cerramos la planta y nos vamos. Con información de María Esther Martínez, la Unión de Morelos.